Vamos a ver que nos tiene Pamela esta noche con sus informaciones. Adelante Pamela. Hola, bienvenido a tu espacio, tu segmento Cuestión de Estética, como cada domingo entrando a sus hogares. Hoy vamos a continuar el tema de flacidez. Hacía dos semanas atrás hablábamos de flacidez y nos quedó un poquito corto el tratamiento. Hablábamos de que hay diferentes tipos de tratamiento dependiendo del grado de flacidez. Y hoy me voy a concentrar en la flacidez facial. ¿A qué se debe la flacidez facial? La caso número uno es el envejecimiento. El envejecimiento hace que todos los tejidos vayan decayendo. Tanto la nariz, los pómulos, el tercio externo de la ceja, va decayendo y se va provocando una tosis parpebral. Dependiendo de la gravedad de esta tosis, hay diferentes tratamientos, unos más invasivos que otros. Ya habíamos hablado hace dos semanas que había un tratamiento que era mesoterapia, una mesoterapia tensora. Y había tensores tanto de piel, había tensores de tejido cutáneo y había tensores de músculo, que se inyectan en intradermoterapia, múltiples punturas, chiquititas, con una aguja pequeñísima que no duele. Y se hacen secciones semanales. Le traía algunas fotos de antes y después que el cambio es extravismalus, un cambio bastante contundente. Y que estos pacientes tienen que siempre acompañarse de un vendaje o una mentonera, principalmente cuando hay flacidez de papada. Hoy le vengo a traer otro tema que también, otro tratamiento que se acompaña de la flacidez. Cuando ya la flacidez es muy exagerada, lógicamente se manda a cirugía con un cirujano plástico que haga un lifting facial. Pero cuando la flacidez podemos controlarla, nosotros los médicos estéticos, cuando hay una flacidez tan, digamos, digamos, vidente, que el paciente cuando va a su consultor le dice, doctora, yo quiero estar así. Y cuando se estira hay bastante sobrante de piel. En esos casos hay que mandarle al cirujano plástico, cada quien en su área. Pero cuando la flacidez es mínima, entonces están los hilos tensores. Los hilos tensores son un tratamiento mínimamente invasivo que se hace con anestesia local, en un régimen totalmente ambulatorio, sin riesgo de sangrado y además sin dolor alguno. Y el paciente se puede reincorporar a sus labores el mismo día. Lógicamente, si hay algún hematoma o algún edema, es bueno que el primer día el paciente haga un reposo relativo. O sea, puede hacer sus actividades sin fuerza, sin bajarse, sin cargar nada pesado. Y el procedimiento es bastante, digamos, mínimamente invasivo por el hecho de que se utilizan cánulas durante el procedimiento que no son cortantes, son de punta roma. O sea, que cuando introducimos esa cánula no estamos lesionando vasitos. Solamente hacemos una pequeña abertura en el orificio donde va a entrar la cánula y entonces la cánula pasa sin romper y por eso no hay tanto riesgo de sangrado. Aquí les traigo unas imágenes que quiero que veamos, miren esta paciente, donde primero nos hacemos un marcado de la piel que vamos a tratar. Esta pacientita lo que quería es levantarse los pómulos. Y entonces marcamos las áreas donde va, este trayecto que ustedes ven con el marcador, es donde van depositados los hilos, debajo del tejido subcutáneo, entre el tejido subcutáneo y el músculo. Entonces miren aquí ya con el hilo puesto, miren aquí, este es el extremo donde sale el hilo y aquí donde lo entramos. Y para entrarlos necesitamos acompañar de una cánula, que ya ahí en este procedimiento ya la cánula está afuera, solamente está el hilo. Entonces traccionamos un poquitito, ese hilo tensor tiene unos dientitos. Los dientitos lo que van a hacer es como agarrar el tejido, nosotros lo traccionamos en donde nosotros queremos que quede el pómulo y luego entonces cortamos ese extremo, tanto donde entró el hilo como el otro extremo. Y se deposita el hilo ahí, se queda ahí. Entonces hay dos tipos de, digamos, levantamiento que ocurre ahí. Uno es por el hilo porque nosotros traccionamos los dientitos. Y el otro es por una fibrosis que ocurre por ese material, por ese hilo. Hay una fibrosis retrógada y hace un estiramiento. Lógicamente esto es un procedimiento que debe hacerlo un médico porque si bien es sumamente inocuo, también pueden los hilos quedarse. Si el médico lo coloca muy superficial, se puede quedar el hilo y el paciente se lo puede palpar. Se puede salir el hilo, se puede infectar el paciente. Y hay muchísimas otras consecuencias negativas que lógicamente debe hacerlo un profesional entrenado en el área. Por supuesto, estos y todos los tratamientos, señores, lo pueden conseguir en Stephanie Estetic. Stephanie Estetic combinamos salud, nutrición y estética en el mismo lugar. Y por supuesto, estos tratamientos de hilos tensores se tienen que complementar con una faja. La faja en este caso va a ser la mentonera facial. Y por supuesto, en Fájate pueden conseguir mentonera, banda de silicona, brasiel de busto, faja completa. Todas las fajas que ustedes necesiten están en Fájate. En la calle Máximo Gómez, número 60, Plaza Paseo del Teatro, con el teléfono 221-2951. Y también en Stephanie Estetic. Tenemos en esta semana completa un descuento de un 10% en faja. O sea, que pasen por Stephanie Estetic a comprar su faja. Y por supuesto, señores, los productos Vavor complementan esos hilos tensores. Si usted no trata la piel y solamente trata la flacidez, por supuesto, la piel tiene que devolverle esta apariencia, esta hidratación. Y para eso están los...